El gusanito, el gusanito, el gusanito, el gusanito, el gusanito, el gusanito Nadie está sentado, véngase bailando, este es el gusano que está jodidiano Échate pa'l piso y baila con el estilo, mueve la cadera, sígame el paso El gusanito, el gusanito, el gusano, el gusano, el gusano, el gusano, el gusano, el gusano, el gusano Baila el gusanito que te traigo con estilo, tírate en el piso y baila lo bien suavecito, mueve la cadera, dale, dale suavecito Échate el paso del gusano, decir piano Y ahora todos al piso A ser gusanito Como yo Como yo Nadie está sentado, véngase bailando, este es el gusano que está jodidiano Échate pa'l piso y baila con el estilo, mueve la cadera, sígame el paso El gusano El gusano El gusano El gusano El gusano Baila el gusanito que te traigo con estilo, tírate en el piso y baila lo bien suavecito Mueve la cadera, dale, dale suavecito Este es el paso del gusano, decir piano El gusano ¡Gusano! El gusano